Música Los más de 3 mil integrantes del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana realizaron este lunes un paro de 12 horas en la máxima casa de estudios en protesta por las violaciones a su contrato colectivo de trabajo. Nosotros habíamos documentado cerca de 260 violaciones. ¿De cuánto? Mande usted. ¿De cuánto? Sí, bueno, allí tenemos violaciones del carácter laboral, como el ingreso ilegal de personal académico, el incumplimiento de los derechos del convenio 4 que tienen muchos profesores y que se otorga de manera discrecional, no observando lo que dice la ley. Los docentes que dejaron sin clase a más de 55 mil alumnos se manifestaron también en contra de la actitud que dicen ha tomado la autoridad nicolaita que busca dividir al sindicalismo. Que firmara una carta en donde no estaba de acuerdo, pues sí le iban a pagar. Esto nos parece muy peligroso porque es una injerencia directa en la vida del sindicato. Lo que pretenden y que observamos nosotros es la división del sindicato. Entonces, tomaremos cartas en el asunto. Lauro Rogelio Chávez, dirigente del SPUM, dijo que este martes reiniciarán las clases de forma normal en la máxima casa de estudios, pero ese mismo día será emplazada a huelga para el próximo 7 de mayo. Este paro es con motivo de presionar a la autoridad para que recapacite y nos cumpla lo que está minutado. Y mañana depositaremos el emplazamiento a huelga para el día 7 de mayo. En la pasada negociación con las autoridades del SPUM logró su incremento salarial, por lo que el emplazamiento ahora solo será para revisar el contrato colectivo de trabajo. Con información de Sandra Saenz, Informa Cosar TV. Gracias.